La idea de esta primera edición, luego tendremos otros dos ciclos, uno que hablará de la física de neutrinos y un tercero que hablará de los superconductores a nivel de materiales y de opciones tecnológicas. Y nosotros hoy le vamos a dar una aproximación un poco más diferente a lo que es la física de partículas para presentar uno de los aspectos que menos se ha comentado, que es la capacidad de la física básica de generar una aportación tecnológica que luego tiene impacto en nuestra sociedad. Sí, de hecho vamos a hablar de tecnología, pero yo creo que también hay que poner en contexto la charla y me gustaría empezar con una imagen que resume 14.000 millones de la historia del universo. Y el punto de vista que me gustaría darles es que es una imagen que representa desde los momentos iniciales y logra explicar las estructuras más complejas cósmicas desde los planetas, las estrellas y los cúmulos de galaxias. Y lo que es interesante es la escala de esta figura. Si la medimos en escala de tiempo, estamos hablando de miles de millones de años. Si la medimos, por ejemplo, en la escala del espacio, podemos explicar desde los quarks, que son una escala de 10 a la menos 15 metros, hasta las galaxias, que son 10 a la 25 metros, y en escala de energía nos estamos moviendo 25 órdenes de magnitud. Por lo tanto, es mi opinión personal que no es solo la física de partículas que va a poder explicar las preguntas fundamentales del universo, las leyes del universo, sino que entra en combinación con otros campos de la ciencia, como la astrología, la cosmología. Y estos campos de la ciencia no solo tienen en común ese objetivo científico, sino también la necesidad de desarrollar instrumentos científicos de forma colaborativa. De hecho, un par de imágenes, esta es una imagen artística, digamos, de uno de los grandes experimentos en astrofísica que se está preparando, el CTE, que va a cubrir varios kilómetros de metros cuadrados con telescopios para investigar la Vía Láctea y también física intergaláctica. Otro ejemplo que probablemente conocerán es el famoso experimento Virgo, que en combinación con el experimento LIGO en Estados Unidos acaban de detectar las ondas gravitacionales que ha sido el bombazo del año pasado. Y, cómo no, por supuesto, experimentos que hacemos en el espacio, este es el experimento AMS, que es un experimento, un detector, con las mismas tecnologías que utilizamos en el CERN, pero lo ponemos en la Estación Internacional Espacial para responder preguntas sobre materia oscura, energía oscura. Y yo creo que son todos estos instrumentos científicos y esta forma colaborativa de hacer ciencia las que nos permitirán responder esas preguntas. Por supuesto, el CERN, desde mi punto de vista, tiene un componente añadido y es esa gran capacidad de producir tecnología, grandes instrumentos científicos, pero en este caso enfocados a reproducir los momentos más primeros del universo. Es ir hacia atrás en el tiempo y no solo mirar hacia arriba y explorar el universo. Y, de hecho, en el CERN, la evolución tecnológica comprende tres campos muy importantes. La evolución tecnológica de los aceleradores, de los detectores de partículas y de la computación. Yo creo que no hay mejor manera de ilustrar esto mirando estas fotos que representan lo que era la sala de control del antiguo gran acelerador, que era el gran colisionador de protones y positrones, que vemos a la izquierda, en donde vemos lo que era una sala de control de esa máquina, del LED. Y vemos lo que es la sala de control del HC hoy en día y vemos que en un par de años realmente esos grandes instrumentos y, obviamente, otros aspectos han dinamizado y acelerado este tipo de tecnologías. Se ve de la misma forma en los detectores. No únicamente el tamaño ha incrementado, sino también todas las tecnologías que se han utilizado y que se están utilizando. Es realmente una forma de acelerar la ciencia y la innovación. Y para terminar, el último aspecto, vemos la evolución de las máquinas que han cambiado de forma radical, pasando de una tecnología con conductores tradicionales de cobre y de aluminio a unas máquinas enfriadas a una temperatura del helio líquido, unos menos 269 grados, y con cables superconductores que nos permiten pasar una corriente de un poco más de 12.000 amperios por una sección de cable, que luego ya lo explicaremos un poco más adelante en esta charla. De hecho, son instrumentos científicos de una complejidad tecnológica y unas dimensiones excepcionales. Por lo que yo creo que la pregunta en estos momentos es cómo se prepara la estrategia científica para esos avances tecnológicos. Bueno, es una discusión totalmente colaborativa que se inicia desde los institutos que participan a una reflexión a nivel europeo que obviamente toma en cuenta las opciones de los otros continentes, como puede ser Estados Unidos, Japón y China. Y vemos que una vez que esta estrategia europea se define, se hizo en el 2015 y la próxima será el año que viene, vemos que el CEAM tiene que preparar la respuesta para la física de altas energías y hoy en día tenemos tres opciones. La primera es sacarle el mejor provecho al LHC, que es una máquina maravillosa y que todavía no ha dado nada más que un 5% de su capacidad, mejorando la luminosidad y lo vamos a detallar un poco. Luego tenemos la preparación de nuestro futuro con dos canales. El primero que sería incrementar la energía porque es un vector de descubrimiento como lo veremos también y finalmente mirar en otra dirección como lo hicimos en la época del LED para hacer colisiones de partículas elementales que nos permiten tener más precisión. ¿Y en el caso de la alta luminosidad lo podemos considerar una evolución o una revolución? Pues no es ni uno ni otro. Es realmente, la idea es aprovechar las infraestructuras existentes y la inversión y la fiabilidad de esta máquina para tener 10 veces más luminosidad, lo que significa 10 veces más probabilidad de tener nuevos descubrimientos. Incrementando el brillo en los haces, incrementando la densidad de protones en los paquetes, incrementando el ángulo de cruce para que tengamos más colisiones en cada momento. Esos son los tres vectores de la mejora de High Limitosity, pero claramente el High Limitosity es como siempre lo hemos hecho en el pasado, el LED tenía imanes superconductores y luego se utilizaron de manera potente en el HC, pues tendremos y vamos a utilizar parte de la mejora del HC para testear nuevas opciones, como pueden ser los imanes superconductores de alto campo, las líneas de transmisión de corriente, de alta corriente, estamos hablando de 100.000 amperios en un cable que tiene una sección de unos cuantos milímetros cuadrados. Tenemos que mitigar los efectos de haces porque estos haces ya van con una potencia enorme y finalmente tenemos que limpiar los haces de las partículas que se salen de la órbita para evitar que esas partículas se pierdan en la máquina y puedan causar daños o limitar las performancias de la máquina. ¿Un ejemplo de uno de estos demostradores tecnológicos? Sí, el que he dicho antes, que es el de las líneas de transmisión de corriente, vemos aquí las infraestructuras del High Luminosity LHC y claramente vemos que este cable que veis aquí, que es realmente un cable que tiene el tamaño de una moneda de 10 céntimos, tendrá capacidad para pasar corriente de hasta 20.000 amperios. Luego va todo insertado en un criostato y el criostato, que tiene un diámetro de unos 10 centímetros, tendrá una capacidad de llegar a una corriente hasta 100.000 amperios. ¿Qué ventaja tiene? Pues tiene esa ventaja de poder distribuir la alimentación, veis aquí la sección del cable, el prototipo, distribuir la corriente en la máquina evitando tener electrónica dentro del túnel que pueda sufrir de los daños causados por la radiación. Por supuesto, la alta luminosidad tiene consecuencias muy importantes en la operación del acelerador, de la máquina. Cierto. La problemática es que, por un lado, vamos incrementando los parámetros de los componentes y de esa misma forma, luego podemos tener haces más potentes, pero luego tenemos que resolver la problemática que viene inducida directamente por esos haces de mucha corriente y de mucha intensidad. Y para dar un ejemplo, para que veáis cómo de pronto una máquina puede cambiar de forma sistemática, veis aquí lo que he representado como que representado como ser la cámara de vacío y el as que pasa en el centro. Para que tengáis una idea, el diámetro del as son de unas 10 micras. Imaginamos que tenemos un pequeño polvo dentro de la cámara de vacío, como lo veis en estos puntos blancos que se ve en esta imagen de la cámara de vacío del HC, que es una típica contaminación de un sistema que ha sido instalado y limpiado en una cámara limpia. Es decir, tenemos una partícula por cada centímetro cuadrado. Esa partícula, una vez que se despega de la pared e interacciona con el as, va a causar una pérdida de intensidad de protones y esos protones, una vez que se han perdido de la órbita de oro, van a depositar la energía en los imanes. Estos imanes de nueva generación tienen mucha más sensibilidad a esas pérdidas de as, un factor 10 más que los imanes que tenemos ahora mismo instalados en el HC y entonces claramente tenemos que bajar el nivel de pérdidas por 6 órdenes de magnitud. Un factor, un millón con respecto a lo que podría ser la intensidad de un paquete. Si lo comparamos con la intensidad total, tenemos que bajar las pérdidas por mil millones de veces. Eso es uno de los factores. Pero hay otra cosa más. Podemos imaginar que si en un momento dado ese polvo cruza el as y de pronto lo vaporizamos, que en algunos casos pasa, vamos a generar una densidad de gas, porque el material vaporizado genera gas, esa densidad de gas va a tener una interacción en cadena y veis aquí los tiempos. Estamos hablando de 7 microsegundos y en 7 milisegundos vamos a tener un incremento de las pérdidas de as que nos va a obligar a parar el funcionamiento de la máquina. Esos son fenómenos que tenemos ya hoy en día y que si miráis la página web de Anderseam que enseña un poco las pérdidas de as, son cosas que hoy en día estamos mirando. Cuando lleguemos a High Luminosity, esto será un factor limitante. Hay otro factor muy bonito porque representa un poco una experiencia que hemos hecho todos en casa, teniendo un polvo de metálico y con un imán, cuando vosotros ponéis el imán, de pronto el polvo hace flash. Pues tenemos exactamente la misma problemática en la máquina, pero esta vez con los electrones. En una cámara de vacío tenemos un fenómeno que es una avalancha de electrones inducido por la carga positiva que tiene el haz de protones. Hay que imaginar, en este caso, es un poco complicado, pero imagináis que los paquetes de protones van en esta dirección y estos paquetes van a tener, por el hecho de la curvatura, van a emitir fotones. Esos fotones van a interaccionar con la cámara de vacío, la pared, y van a generar aquí lo que llamamos fotoelectrones. Esa cantidad de electrones que se genera por los fotones se va a multiplicar porque tiene una energía superior a 200 eB, se van a multiplicar una vez choquen con la pared y de hecho verán el paquete siguiente que lo va a acelerar y de esa forma tenemos una avalancha de electrones. Estamos hablando de una densidad de 10 a las 11 electrones por metro en la cámara de vacío. Es enorme. ¿Eso qué significa? Pues tenemos dos fenómenos totalmente diferentes según que estamos hablando de los dipolos que son los imanes que nos permiten mantener las partículas en el anillo o que hablamos de los cuadrupolos que son los que nos permiten mantener la geometría de los paquetes del AS. Vemos que los dipolos, los electrones se quedan atrapados verticalmente en la cámara de vacío, el AS pasa por aquí en medio y en este caso estos electrones que cogen energía a cada paso de un paquete van a depositar energía importante aquí en esta superficie del imán superconductor y entonces vamos a tener muchos gastos energéticos. En el caso de los protones vemos que los electrones se quedan en el centro de la cámara de vacío y entonces van a interaccionar directamente con la carga positiva de los paquetes lo que va a incrementar el tamaño de ese AS y va a disminuir todos los efectos de los cuadrupolos es decir nos va a reducir los efectos del incremento de luminosidad. Son dos factores muy limitantes de cara al futuro. Pero estos desafíos que tenemos en la máquina con los componentes y con el AS también se encuentran en la parte de los detectores y de la computación. Efectivamente bueno para recordar lo que es el detector de partículas que son digamos que las cámaras fotográficas que ponemos en varios puntos del acelerador para registrar los productos de las colisiones funcionan de forma un poco artística de esta forma son varias capas de sensores estamos hablando de un detector de partículas en este caso como Atlas que mide 25 metros de largo por 40 metros de longitud y el trabajo realmente es en esas distintas capas del detector poner el sensor más adecuado que va a medir bien por donde pasa la traza de la partícula o medir la energía de la partícula el momento de la partícula varias de sus propiedades y el problema que tenemos cuando una máquina como la que nos construye Miguel funciona bien y nos da mucha luminosidad es que tenemos que distinguir eventos de este tipo en una maraña de física y de partículas que se convierte realmente en una pesadilla este es el problema que tenemos hoy en día es desarrollar los detectores que son capaces de forma inteligente de detectar los eventos en los que hay física que nos interesa y este es un ejemplo este es el detector más interno en el experimento Atlas el detector de pixel que lo llamamos de hecho el detector la parte central es la que contiene la cantidad más grande de canales electrónicos porque es muy muy compacto y de hecho la parte que más se ve es la parte de cableado por lo tanto cuando desarrollamos detectores hay que trabajar en varios aspectos y las tendencias hoy en día es hacer como tenemos más colisiones aunque los tiempos son los mismos hacer detectores que son más rápidos cubrir más superficie hacer los detectores muy ligeros para que no interaccionen las partículas con el material del detector más segmentados para tener más granularidad y por supuesto más inteligentes tenemos más datos por lo tanto los detectores y su electrónica asociada tiene que ser más lista para poder en tiempo real decirnos cuáles son los sucesos de física relevantes y por supuesto intentar reducir los costes porque estamos empezando a hacer detectores que son casi imposibles de manejar financieramente ¿en tan pocos años tanto ha cambiado esa tecnología también? Sí, realmente hay cambios en todos los aspectos del detector como he dicho el detector son varios componentes la parte mecánica la parte de sensores de electrónica y un detector que estamos construyendo en este momento que se va a instalar en uno de los experimentos el experimento ALIS en el NHC tiene desarrollos que desde el punto de vista de una persona que construye detectores son espectaculares por ejemplo la estructura mecánica que tiene que soportar el detector en el centro del experimento tiene que ser lo más ligera posible por lo tanto desarrollamos estructuras de fibra de carbono que básicamente son transparentes para las partículas y no solo eso en esa estructura mecánica vamos ya a integrar toda la parte de refrigeración y servicios que nos hacen falta para registrar esos datos otro punto importante es la parte de los sensores hasta ahora los detectores de partículas centrales que son los más precisos se construían desarrollando por una parte los sensores de detección y por otra parte la electrónica y la tendencia hoy en día que vamos a instalar en un par de años es que en el mismo detector de silicio hemos integrado la parte de sensor que detecta la partícula y la electrónica asociada y por lo tanto desarrollamos en vez de cables estructuras muy finas de poliamida con líneas de aluminio que son de los materiales más ligeros para que toda esa información y estamos hablando de miles de millones de canales electrónicos salgan rápidamente del detector otro ejemplo sería no mirar a un detector o la tecnología del detector sino la complejidad de cómo vamos a cambiar cuando el HiLumi LAC esté a punto de funcionar detectores que son tan grandes tan pesados tan precisos cómo podemos mejorarlos esta es una imagen del detector de CMS una vez más estamos hablando de dimensiones enormes y lo que hacemos es adaptar la estrategia dependiendo de lo que creemos que la física nos dicta en este caso en concreto el detector CMS va a cambiar dos detectores fundamentales que son el detector interno de trazas y uno de los calorímetros y en otras partes de los detectores como por ejemplo las cámaras de muones que son enormes y muy difíciles de cambiar lo único que hacemos es adaptar la electrónica que sea más rápida y por lo tanto podemos hacer física de forma más rápida ¿qué tiene de innovador por ejemplo cambiar un calorímetro en CMS? pues en este caso estamos hablando del calorímetro que es la parte que veis plateada que es un detector pesadísimo de los más pesados porque su función precisamente es absorber toda la energía de las partículas y medir esa energía y aquí hay un cambio de paradigma total en el sentido de que vamos a construir un calorímetro no de este tipo sino una vez más con detectores de silicio que son muy ligeros que van a estar metidos en capas absorbentes muy pesadas y esto nos permite hacer un tipo digamos de calorimetría en cuatro dimensiones vamos a tener las dimensiones espaciales y ajustamos también la dimensión del tiempo para tener en el mismo suceso muchísima más información estamos hablando de un detector de 600 metros cuadrados de silicio que es un récord mundial en este tipo de tecnología que va a trabajar a menos 30 grados para que el silicio se mantenga en las buenas condiciones a los niveles de radiación que hay en un experimento como este y manejar señales en un tiempo de 50 pico segundos son números que para la gente que trabaja en detectores eran un sueño hace 10 años y esto está ocurriendo ya pues sí una de las preocupaciones que tenemos hoy en día son los centros de cálculo cómo guardar esta cantidad de datos tan tremenda que está generando el LHC y aquí hemos dicho tenemos un factor 10 más debido a la cantidad de colisiones que vamos a tener y un orden de magnitud más debido a la cuarta dimensión ¿qué hacemos con estos datos? Claro, eso es un gran problema todas estas mejoras del acelerador de los detectores detectores más rápidos más canales electrónicos más información del mismo canal electrónico nos produce unos problemas enormes a nivel de computación de hecho este es un gráfico que representa la cantidad de datos que los experimentos del LHC tomaron en el RAN 1 la cantidad de datos que esperamos que se tomen ahora hasta el final del RAN 2 hasta finales de este año y la cantidad de datos que creemos que necesitamos guardar cuando empecemos después de la parada técnica del 2019 y el 2020 y la parada técnica del 2020-25 son números que yo creo que no hay ningún otro campo de la ciencia que necesite esta cantidad de datos para hacer física y entonces el problema que estamos confrontándonos hoy en día no es sólo cómo vamos a tener a disposición la capacidad de computación necesaria para hacer física de forma rápida sino también la capacidad de almacenamiento de estos datos que se convierte en un problema yo no soy un físico de computación ni ingeniero de computación y no tengo las soluciones lo que sí sabemos hoy en día y como conocemos el problema y se está trabajando para poder afrontar esta situación en el año 2021 y en el año 2026 que es uno de los grandes problemas de estas grandes cantidades de datos que se registran con los detectores Si hacemos colisiones de partículas elementales típicamente electrones y positrones ¿es una respuesta valable para esto? Efectivamente yo creo que cambiamos un poco de capítulo y lo podemos unir en anterior en dos sentidos el primero es que cuando hacemos física como hoy en día en el HC como protones sabéis que los protones no son partículas fundamentales dentro de cada protón tenemos tres quarks que están unidos entre ellos a través de las partículas mediadoras de la fuerza fuerte los gluones y por lo tanto en esas colisiones se produce evidentemente a muy alta energía partículas nuevas pero también se produce muchísima física que ya conocemos y que no nos interesa en absoluto y uno de los grandes problemas del LHC y por eso necesitamos guardar tantos datos es porque tenemos que guardar mucho de ese ruido de física que se produce para luego analizar no en tiempo real la física de verdad una de las soluciones es construir máquinas que aceleren partículas fundamentales que dan lugar a sucesos o eventos de física mucho más limpios y por lo tanto primero se hace física de forma muy precisa y segundo se generan muchísimos menos datos órdenes de magnitud de menos datos y esa es una de las estrategias posibles de una máquina futura en el CERN de hecho esta es una imagen de un acelerador lineal que es un proyecto que está en fase de estudio en estos momentos de hecho se presentó en uno de los coloquios del BBVA es un acelerador lineal que se va a construir en tres fases en varias energías y por lo tanto dependiendo de la energía también depende la longitud del acelerador que variará entre los primeros 11 kilómetros hasta los 50 kilómetros para llegar a una energía de 3 teraelectrovoltios es por supuesto una máquina una opción muy interesante que conlleva también unos retos tecnológicos así como has explicado los retos tecnológicos de la opción de alta luminosidad para el IHC un acelerador lineal de este tipo por supuesto necesita avances tecnológicos muy concretos y solo para dar una impresión en que partes se están trabajando primero es la parte de inyección de esas partículas de esos electrones en el acelerador lineal digamos que es toda la maquinaria que necesitamos para tener a los electrones firmes todos alineados como en el ejército para que entren bien en la parte del acelerador lineal la parte que es muy interesante de este acelerador lineal los desarrollos que se están haciendo hoy en día es que tienen un gradiente de aceleración enorme como jamás se había conseguido antes ni en el IHC son algunos órdenes de magnitud mayor lo que se ha conseguido con este tipo de tecnología y también la parte donde esos aces que ya son minúsculos se convierten en lo que llamamos nanoaces de partículas en el que son del orden de micras por supuesto este tipo de ac de partículas que es bastante diferente al ac que existe hoy en día en el IHC necesita detectores muy concretos muy precisos porque los aces de partículas son muy pequeños y entonces están trabajando en estas cuatro áreas tecnológicas para este proyecto que está en fase de estudio y esta respuesta de acelerador lineal que es la respuesta del SAM a la estrategia europea está mucho más avanzada que la del colisionado circular Sí, de hecho tanto a nivel tecnológico como a nivel de proyecto es un proyecto que cae muy bien en la escala de tiempo en los que nos movemos de hecho es un proyecto en el que está ya casi cerrando la parte de I más D la parte de desarrollos tecnológicos y está entrando ahora progresivamente en la parte de evaluar cómo la industria puede enfrentarse a este tipo de tecnologías cuáles serían los socios industriales que pueden proveer las partes para este tipo de acelerador evidentemente esa es una fase larga y compleja en la que también hay que pedir autorizaciones civiles para hacer una máquina de este tipo sobre todo si estamos hablando cerca de Ginebra y lo que es interesante es que es una máquina que podría entrar en fase de construcción en el año 2026 y tendría una fase de construcción hasta el 2034 que es exactamente donde se completa hoy en día creemos que se puede completar el potencial científico de una máquina como el LHC claro que es una construcción que se puede hacer en paralelo de la operación del LHC que es otra de las ventajas de esta opción exactamente esta es una de las opciones pero hay una opción que para la gente que hace aceleradores de partículas es bastante obvia y bastante natural de hecho este gráfico a mí me parece bastante simpático en el sentido de que es un gráfico que no viene de una ley fundamental del universo sino que realmente es una medida que los físicos de aceleradores consiguen cada 10 años doblar o triplicar o incluso más la energía de los aceleradores que se han ido construyendo en los últimos 50 años por lo tanto parece un paso muy natural ir no a un acelerador lineal que es un cambio de tecnología un cambio de paradigma sino ¿cómo podemos con un acelerador circular del tipo LHC llegar a energías más altas en este caso energías de 100 teras electronvoltios? Claro, esa es ya la segunda respuesta la de la alta energía la de física de fronteras de energía en donde vemos que comparado con lo que es el LHC hoy en día en Ginebra estamos estudiando la posibilidad de pasar por una etapa intermedia que sería lo que llamamos el high energy LHC la alta energía en LHC que es instalar imanes con más alto campo magnético lo que nos permitirá duplicar multiplicar por un poco más de dos y medio la energía en colisión y también tendría la ventaja de testear un poco y de validar estas opciones tecnológicas en una máquina que es ya gigante pero lo que estamos pensando también es dar un salto cuántico y llegar realmente a otras dimensiones que en este caso estamos hablando de un estudio para una máquina de 100 kilómetros y veis por debajo los detalles del tipo de cable superconductor y las cantidades que estamos hablando en este caso que son tremendas así ya estamos hablando de un proyecto mundial y no únicamente europeo y ahí veis el interés de esa dimensión de colaboración con la política de los otros grandes continentes si miramos a la escala de lo que es Madrid lo que esto puede representar veis en azul lo que es el LHC que le da la vuelta a Madrid y veis lo que sería el FCC y os podéis imaginar la dificultad no únicamente de construir esta máquina sino luego de operarla y de mantenerla eso ya estamos hablando de unos de unos problemas muy importantes pero vamos a volver realmente a algo mucho más concreto hemos empezado diciendo que queríamos rupturas tecnológicas obviamente incrementar el tamaño significa gastar una cantidad de dinero proporcional y incrementar el coste del LHC de forma lineal es algo que nos parece totalmente inaceptable primero porque el alcance de la física que nos podría dar se queda limitado y segundo porque tampoco aportamos nada a la sociedad puesto que estamos utilizando una tecnología que hoy en día se puede casi considerar no obsoleta sino a un nivel de madurez suficiente como para no seguir adelante entonces estamos buscando nuevas opciones de tecnologías realmente empezamos en blanco y buscamos nuevas cosas en este caso todo va cogido por un hilo el hilo que es el hilo que forma las bobinas del imán vemos aquí lo que es la estructura del cuadrupolo que vemos aquí con los cuatro polos y de esta bobina se hace con lo que llamamos un strand que se fabrica con los hilos como se ve en esta foto del strand vamos al cable y en el cable tenemos el hilo superconductor que en este caso tiene un diámetro de un par de micras esa es la primera de las grandes dificultades que tenemos en este proyecto porque tenemos que bajar los costes y sobre todo permitir una fabricación en serie de este tipo de componentes también hay otro tipo de cables si hablamos de superconductores de más alta temperatura los de Neubiotis estaño funcionan a una temperatura de menos 269 grados celsius lo que significa que necesitamos unas plantas criogénicas que bajen la temperatura del hilo líquido a esos niveles podemos también imaginar utilizar unos cables que funcionarían a más alta temperatura típicamente menos 220 grados lo que sería compatible con unos gases un poco más fáciles de manejar vemos lo que es el cable ya no es un hilo sino que es un cable que tiene cierta rigidez y os podéis imaginar que fabricar una bobina con este cable no es fácil y la idea nuestra es pasar 1500 amperios por mil milímetro cuadrado de ese cable tenéis que pensar que en casa en el cable pasáis 10 amperios para dar un horno de magnitud entonces vemos que obviamente tenemos otro efecto que es muy importante que es el acoplamiento entre la corriente crítica y el campo magnético cuanto más elevado es el campo magnético más baja la corriente porque el campo magnético penetra el cable superconductor y interacciona directamente y degrada los parámetros del cable y entonces ahí es una lucha por un lado incrementamos el campo magnético incrementando la corriente y por otro lado tenemos una pérdida de la corriente crítica a este nivel es un esfuerzo mundial ahora mismo tenemos colaboraciones con Estados Unidos con Rusia obviamente con la Unión Europea y con Japón y China porque claramente hay necesidad de desarrollar opciones y varias formas de fabricar este cable para que de alguna forma tengamos luego opciones de utilización en la sociedad y de hecho yo creo que no sé lo que pensáis pero oyendo a Miguel esto parece casi un sueño estamos hablando de lo que queremos hacer sin que algún día esto se pueda hacer realidad o por lo menos en la escala de tiempo que lo necesitamos pues no no es un sueño es realidad y tengo ahí al lado en la esquina un par de compañeros del CIMAT que han visitado estas infraestructuras las tenemos estamos trabajando esta es la planta en donde fabricamos las bobinas de cable de niobio 3 estaño y veis la dificultad que puede tener fabricar este tipo de cable porque lo que se puede ver en esta pantalla es el detalle tecnológico de esta curvatura en donde nunca debemos plastificar el cable cuando le damos la vuelta en el primer turno veis que esta curvatura esta radiocurvatura es muy diferente de este y luego tenemos todas las dificultades del tratamiento térmico que le tenemos que dar a este cable entre 600 y 900 grados durante 10 días para transformar las propiedades superconductoras del cable y por eso tenemos todos estos pequeños detalles que permiten una dilatación diferencial de la bobina sin que se rompa pequeño detalle industrial que luego hablaremos pero que tiene su relevancia también trabajamos con modelos un poco diferentes veis que la geometría en este en este caso es más planar porque utilizamos cables de superconductores de alta temperatura que ya no son cables sino que son láminas entonces no se pueden trabajar de la misma forma y entonces tenemos que adaptar el diseño del imán para que funcione y veis aquí el primer prototipo que hemos testeado y que ha alcanzado ya niveles de campo magnético que casi casi nos permitiría utilizarlo en el High Minosity LHC para correctores si seguimos un poco más adelante vemos que es más que una realidad tenemos un récord estos son los imanes del SEM habíamos alcanzado ya un campo magnético de un poco más de 13 y medio y hace dos semanas hemos saltado hasta 14.5 TeV con una apertura de 100 milímetros lo que es un récord absoluto a nivel mundial y hemos sobrepasado los amigos americanos y me deben una comida Sí, yo creo que de hecho es el momento ideal para mostrar este vídeo Sí bueno esto no es la planta de fabricación de imanes sino esta es la planta de montaje por un lado tenemos un taller en donde fabricamos las bobinas prototipos luego el de realmente el de la fabricación y este es un vídeo que nos ha hecho el campeón del mundo de pilotaje de drones porque os podéis imaginar que con el valor de lo que tenemos instalado no se lo damos a un niño pero veis que es únicamente para meter la bobina dentro del criostato se necesitan unas infraestructuras que son ya de muy gran tamaño y de hecho yo que he trabajado en detectores y desde hace poco trabajo más en la parte de aceleradores no me podía creer el tipo de infraestructura y una de las preguntas que le hice a Miguel cuando entré en esta instalación es pero si esto es el taller digamos de prototipaje ¿cómo es el taller el día que tengamos que ponernos a producir en masa estos imanes para el high luminosity? Bueno son talleres muy importantes pero nosotros los tenemos únicamente para el diseño de los prototipos y la fabricación de los prototipos y tener todo el utillaje pero claramente la industria nos tiene que fabricar estos componentes en serie y vemos aquí el taller que nos permite fabricar las bobinas esta parte azul es en donde fabricamos las bobinas con el cable de nueva generación y allí en el fondo tenemos la otra parte que es en donde seguimos fabricando las bobinas para los imanes de DHC en repuesto porque claramente con 1.232 imanes instalados y una operación de 30 años tenemos que tener esa capacidad de fabricar los imanes pero obviamente la dificultad que tendremos es encontrar una industria que entienda cuáles son los desafíos y los riesgos y que trabaje con nosotros no únicamente para recepcionar los utillajes sino para recepcionar y saber hacer porque todo está en las manos y vemos en este caso la dificultad de tener esta bobina porque el aislamiento es de fibra de vidrio y si habéis tenido fibra de vidrio en las manos veis que todo esto se está moviendo fácilmente y estamos hablando aquí de un montaje bajo presión que tiene que guardar una precisión de unos unas 20 micras una vez que todo está finalizado y con la dilatación y la compresión vemos que todo esto tiene una gran facilidad de moverse de hecho si soltamos una de esas piezas se va y perdemos el cable y estamos hablando de cantidad de dinero que no voy a comentar porque tenemos representantes de las autoridades pero en claro es suficiente como para que salga la industria corriendo y tenemos aquí otro detalle que veis el aislamiento de los cables para que tengamos un aislamiento perfecto entre las bobinas y tenéis que imaginar que entre un turno y el siguiente y luego tenemos dos capas te estamos hablando de 20.000 amperios esa es una de las dificultades y como he dicho veis que en el montaje tenemos una derriba de la bobina hoy en día alcanzamos unos 4 milímetros y después de todo el tratamiento térmico en el horno durante un par de días todo esto se va a contractar y vamos a terminar con una precisión de unas 30 a 50 micras todo esto es un juego y hay que creérselo eso es otra de las dificultades que tenemos con la industria y finalmente durante todos estos tratamientos tenemos que prever en todos los momentos los espacios suficientes para que en ese momento de dilatación que tenemos en el tratamiento térmico no se nos partan los cables porque cada tratamiento que hacemos debido a su duración se hace en un horno que sin hablar de los costes del horno cada bobina instalada cuesta un poco más de medio millón de francos suizos unos 480 mil euros y claramente si perdemos una bobina perdemos mucho tiempo y sobre todo mucho dinero hay otras dificultades que también hay que tener en cuenta es que estos estos cables con 20 mil amperios ven el campo magnético que están generando ellos mismos y por ese efecto de la fuerza de Lorenz si os acordáis se dice que cuando la corriente pasa por los pies sale por la cabeza está uno mirando en dirección del campo magnético hay una fuerza que se ejerce por el brazo izquierdo estamos hablando en este caso de 4000 toneladas por metro de fuerzas que tenemos que compensar debido a esa fuerza de Lorenz y obviamente si se mueven los cables varía el campo magnético entonces eso es otra de las dificultades de investigación que tenemos y por eso es importante tener un modelo de colaboración con la industria muy específico vemos los tres tipos de modelos para empezar con el más tradicional con total autonomía y pocas interacciones con el personal del CEAM esto representa nada más que el 26% el 26% del dinero que pasamos a la industria se hace de manera independiente luego tenemos el segundo nivel que es el más importante en donde hay una ayuda permanente del CEAM a la industria vamos a la industria trabajamos con ellos les ayudamos a implementar las opciones clarificaciones cooperación en algunas áreas un poco más de la mitad y finalmente la parte la más importante y la más complicada en donde hay muchos riesgos tecnológicos ya no estamos hablando de una relación comercial sino de una relación de socios estamos trabajando con ellos en muchos casos esas empresas trabajan con nosotros en nuestras infraestructuras para aprender a fabricar estas bobinas nosotros les apostamos el utillaje y nuestro saber hacer y ellos nos devuelven la metodología industrial y la seriedad de una producción en serie que ahí no es nuestra especialidad para terminar con estos mensajes potentes la idea es realmente apoyarse sobre un laboratorio nacional es absolutamente necesario porque estamos hablando de una dinámica de decenas de años y la industria es incapaz de garantizar que una tecnología se mantenga por más de 3 o 4 años y claramente ese saber hacer tiene que estar depositado en los laboratorios nacionales y veis un poco la estrategia que tenemos con el high luminosity y obviamente intentaremos incrementar esta estrategia de cara al futuro hay que preservar ese saber hacer y ahí estamos hablando realmente del capital humano de los trabajadores y eso es uno de los puntos en donde nosotros invertimos mucho esfuerzo y capital para preservar ese saber humano fabricar es fundamental hay que producir si no se produce se pierde el capital industrial es una lógica y una evidencia que algunas veces se le escapa a algunos colaborar es una estrategia de futuro porque eso ya sale del alcance de cualquier país aunque estemos hablando de Estados Unidos o de China no lo pueden hacer solos y nosotros tampoco y finalmente como he dicho hay que encontrar mercados alternativos porque si no los costes operativos se dispararían y los grandes instrumentos científicos no tendrían la capacidad financiera para mantener ese tipo de economía de la ciencia esta es otra de las problemáticas que siempre hay que buscar es decir desde el principio hay que buscar opciones de mercado alternativas sea en medicina en aplicaciones industriales para tratamiento de alimentos en cualquier sitio pero hay que buscar un mercado porque si no la ciencia no se lo puede permitir para terminar con un ejemplo esto es realmente son tiempos estimados para lo que puede ser el proyecto de 100 kilómetros y veis que partiendo del principio tenemos aquí estamos hablando del cable esto es una escala logarítmica y veis que empezamos tenemos que empezar 21 años antes de la instalación que está aquí produciendo el cable y esta por supuesto podemos imaginar que producimos más rápido pero producir más rápido significa o más industria o más tamaño de industria pero obviamente en un periodo más corto y el impacto financiero de inversión y de operación sería muy complicado y sobre todo el coste social una vez que se pare ese proyecto de pronto desaparecerían muchos empleos y nadie podría justificar este coste social esos parámetros también se toman en cuenta a este nivel de decisión si seguimos un poco más adelante vemos que la producción de imanes empieza tres años después y vamos con una producción que de nuevo tiene exactamente la misma complejidad que la de la producción del cable y veis que luego hace falta 13 años más para tener una cantidad de imanes suficientes para empezar la instalación ¿por qué? hay que tener empresas de transporte utillaje de transporte camiones y claro para empezar a instalar una máquina de este tipo hay que tener suficientemente imanes almacenados para que luego el flujo de instalación no tenga disrupciones porque si no cada parada porque no llegan los imanes son costes que luego se impactan directamente la eficacidad del proyecto para que al final tengamos la máquina instalada aquí entonces veis que estos tiempos son realmente muy impresionantes y nos pueden causar algunas problemáticas si terminamos con la última dimensión de esta colaboración vemos que la industria de la ciencia en estos grandes instrumentos es ya una economía globalizada eso lo hemos dicho vemos que en el caso del High Minus y TGC tenemos todos los grandes países del mundo y nuestra física es una analogía por una pregunta de esta mañana de un periodista somos sexy si somos sexy somos muy sexy y os puedo comentar que yo una vez o dos veces a la semana organizamos visitas para jefes de estado ministros secretarios de estado de todo el mundo la semana hace dos días fue para Sudáfrica la semana anterior fue el presidente de Mozambique es decir este tipo de física y el potencial tecnológico y social de este tipo de actividades les interesa a todo el mundo pero nosotros trabajamos con los que nos pueden aportar algo y luego intentamos también asociar otros países el impacto económico siempre es muy difícil contestar esta pregunta pero tenemos datos estos son datos que se han acumulado y vemos aquí dos cosas la evolución de la utilización del cable de neobiotitanio que es el que tenemos en el LHC bueno una variante que se ha utilizado en aceleradores en Estados Unidos en ITER y también en el LHC y también vemos lo que es la producción y la evolución de la utilización de los cables de nueva generación de neobiotriz este año si miramos un poco esa evolución y el impacto económico vemos que primero tenemos que pasar siempre por evoluciones en el cable que es realmente el sitio en donde hay más potencial de ruptura tecnológica y con la ayuda de la Unión Europea y también del Ministerio de Finanzas americano hay bastantes resultados positivos vamos a ponerle un valor a todo esto saltando esto la economía ahora mismo de la utilización de los cables superconductores de neobiotitanio en el mundo es de 6.000 millones de francos de euros eso es una realidad una vez que la tecnología ha llegado a un nivel de madurez y de productividad suficiente el impacto es importante bueno hoy en día estamos ya por unos 700 millones de euros al año con este tipo de cables y cuanto más avancemos en la industrialización de esta tecnología más se disparará el beneficio porque este tipo de tecnología permite realmente grandes progresos en muchas actividades y de hecho hay un impacto económico que es el que has mencionado en la industria pero también nos gustaría mencionar hoy el impacto en la formación en la competitividad del personal de hecho siempre hablamos de las máquinas más grandes los detectores más potentes y yo creo que Miguel y yo hoy tenemos suerte también de poner un número que es el mejor dato para España desde que España se unió al CERN hace un montón de años hay 1.100 españoles personas de nacional española trabajando hoy en día en el CERN de hecho en nóminas son unas 400 personas de esas 400 personas unos 180 son miembros de plantilla los otros están pagados por programas temporales con otro tipo de esquema y lo que es también muy importante es la cantidad de usuarios de científicos españoles que están basados en institutos o centros de investigación española que vienen al CERN a hacer su parte de física y son cifras que son las mejores desde hace muchísimos años y lo que es también muy relevante es el perfil de esta gente que trabaja en el CERN no estamos hablando de españoles que vienen a hacer administración o acabar el túnel sino que si cogemos todos los miembros de plantilla es personal con formación académica de hecho el 80% son ingenieros ingenieros en computación en ingeniería mecánica en ingeniería electrónica microelectrónica y hay una parte que es casi un 20% de físicos que a mí me gusta llamar los físicos tecnólogos gente como Miguel y yo que trabajamos en los detectores en los aceleradores y son por supuesto números muy positivos que yo creo que nos podemos sentir orgullosos y también de la fundación BBVA que nos ayuda a promocionar el tipo de ciencia que hacemos en el CERN y ya mismo se hablará más español en Ginebra y se parecerá un poco a San Francisco porque hablamos mucho y entonces se nota que hay muchísimos españoles en el CERN eso yo creo que es un resultado muy muy bueno una evolución han incrementado todos los datos de más del 30% de los últimos 5 años casi un 70% por toda la categoría de estudiantes y becarios y yo creo que es de agradecer un poco seguro que vosotros habéis contribuido también a pasar este mensaje porque estamos inundados de currículo y yo creo que eso es una excelente noticia yo creo que es una buena noticia para ya cerrar este capítulo de hoy y de hecho queríamos resumir un poco esta charla desde el punto de vista tecnológico y que Miguel nos diga en tres palabras cuál es el plan estratégico del CERN cuáles son sus prioridades estratégicas bueno la estrategia del CERN es muy clara hay que sacarle el mejor provecho a la operación del LHC para que produzca la más gran cantidad de datos posible por otro lado estamos preparando el futuro de la organización mirando nuevas opciones en tecnologías de ruptura y finalmente la tercera categoría es aprovechar la disponibilidad de los aceleradores que permiten inyectar el ASE para fomentar una física que llamamos de diversidad que no permiten hacer los institutos o aceleradores de los estados miembros tres vectores de desarrollo los tres vectores de desarrollo son claramente en tecnologías para tener por un lado como hemos dicho más luminosidad primer punto con el segundo punto tener más energía y el tercero tener la tercera opción que es la física de precisión tres opciones de aceleradores el High Luminosity LEC el colisionador circular FCC y su variante intermedia el demostrador High Energy LEC y finalmente el CLIC que es el colisionador linear y tres configuraciones de detectores y computación sí que podemos decir que hay tres en realidad utilizan todas exactamente el mismo potencial tecnológico pero cada una se debe adaptar a la configuración y a la interfaz entre la parte del acelerador y la parte del detector porque esas configuraciones de máquinas son muy muy diferentes y tienen algún detalle que hace que al final todo esto quede muy diferente y repasar también los impactos en tres áreas fundamentales por supuesto el CERN es fuerte en I más D en tecnología potente dinámica no nos queda otro remedio yo creo en la formación de excelencia no solo en física sino en otros campos campos muy técnicos y el impacto en la economía social y en la industria de la ciencia sí yo creo que bueno ya para terminar yo creo que esta esta es la mejor foto y el mejor día que la fundación podía haber elegido para esta charla el 17 de mayo de 1954 hace 64 años exactamente empezaron a excavar las primeras infraestructuras del CERN en un campo de maíz cerca de Ginebra allí no había nada y el mensaje mío era liderar es tener visión claramente eso es y esa gente tuvo mucha visión y la otra cosa que yo quería decir es que yo llevo ya 25 años trabajando llegué en la época del LEP cuando estábamos mejorando esa máquina he visto pasar los bueno no he visto pasar los años pero he visto pasar la evolución tecnológica no quedo de motivarme y estar muy contento de lo que estamos haciendo y de esa aportación tecnológica yo creo que es el mejor sitio para un ingeniero pero te quería decir tú Mar como física ¿cuál es tu CERN? bueno yo como mujer tengo más de un sueño de hecho tengo tres el primero como física a mí me encantaría acabar mi carrera pudiendo decir que hemos encontrado la evidencia de que la materia oscura se puede detectar es una de las grandes grandes preguntas y me encantaría ser parte de ello la segunda que yo creo que lo has explicado muy bien a mí me gustaría que se acortasen los ciclos tecnológicos estos son proyectos tan grandes que a una persona entra como estudiante de doctorado y acaba su carrera haciendo física con el mismo acelerador entonces yo creo que hay ahí un campo para explorar de cómo se puede hacer esto de forma más dinámica y de forma que yo creo que podamos todos tocar más campos y por supuesto el tercero que en esta aventura nos acompañen más mujeres que me parece una excelente idea y nada sin más terminamos gracias 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 Gracias.